¡Libertad! ¡Libertad! ¡Guan Bautista Alberdi! ¡Vamos Javier! ¡Vamos Javier! ¡Javier! ¡Rancañete! ¡En Perú te quieren mucho! ¡Ayer lo cortan en calle! ¡Javi! ¡Vamos Javi! ¡Vamos Javi! ¡Javi! ¡Javi es presidente! ¡Vamos Javi! ¡Vamos Javi! ¡Vamos Javi! ¡Vamos Javi querido! ¡Permiso! ¡Fuerza Javier! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos Javi! ¡Vamos Javi! ¡Vamos Javi! ¡Vamos Javi! ¡La escalera a la izquierda! ¡La escalera a la izquierda! ¡Vamos Javi! ¡Acá está aquí buen amigo! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Ale estaremos de corazón! ¡Ale es la que despertó a mi nación! ¡No me importa lo que diga! ¡Ale es la que despertó a mi nación! 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 ¡Vamos a saltar! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Javi! 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 ¡Por acá! ¡Se están yendo para el otro lado! ¡Javi! 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 ¡Javi Gracias.